Amigos de Timecore, muy buenos días, hoy quiero compartir con ustedes, vamos a fabricar la cincha, que es como un puente que va en el chasis soportando, dándole apoyo a una caja fulla y les voy a explicar por qué hacemos este tipo de trabajos, este es un camión Mercedes, tuvo un percance en su caja de velocidad y te quiero participar, el tamaño de su caja original, sigue, este es el tamaño de caja que trajo originalmente este camión Mercedes, tuvo un daño interno muy grave y se ha tomado la decisión de adaptarle una caja Fuller, que es mucho más grande, vamos a mirar la caja Fuller aquí en el interior, vamos al interior del camión esta es la caja Fuller nueva que ya está instalada en el motor de este camión Mercedes, la cincha viene ubicada aquí en el chasis por la parte interna para que en el proceso de dar apoyo este soportada internamente en la aleta de chasis, ella viene de acá, pasa por esta parte al final de la caja y engancha nuevamente en el chasis en el lado opuesto como es una caja más pesada que la original, regularmente aquí en la aleta de chasis, hacemos esta cincha para que los soportes de motor no carguen en totalidad el peso total de la caja, porque es mucho más grande a nosotros esto no funciona evidentemente, no sé si en tu país de pronto lo hace, pero aquí le ponemos el punto de apoyo en este puente que llamamos cincha en una platina de tres pulgadas o dos pulgadas y media con calibre de media pulgada en grueso la mejor manera de hacer la cincha es con una plantilla, por eso tengo aquí un eje, una varillita de un cuarto de pulgada entonces yo el proceso es empezar a dibujar las curvas si, yo voy marcando y voy dibujando las curvas de tal manera que en la varilla me va a quedar la figura del puente para luego hacer el proceso de doblado en la platina que ya tenemos entonces, te resumo, es una caja Fuller que estamos adaptando a un motor de un camión Mercedes, ya que la caja original tuvo un daño grave en su interior con esta caja evidentemente el carro queda mejor relacionado, entonces vamos a empezar a hacer el trabajo de las hinchas ahora vamos nuevamente a la zona de trabajo, esto tiene aproximadamente 3 pulgadas, a 3 pulgadas y media vamos a hacer una curva que venga aproximadamente nos arranque de esta punta para luego hacer la otra marca y hacer la curva de aquí el puente cuando ya está terminado entre la caja y las hinchas va a un caucho para que evidentemente en su proceso de apoyo no esté hierro con hierro y no produzca cualquier tipo de ruidos entonces vamos a empezar a hacer la curva mis amigos quiero presentar cuál es el material para las hinchas, esta es una platina, como pueden ver que tiene 2 pulgadas y media, tiene un espesor de media pulgada con esta platina vamos a hacer ese puente que nos llamamos nosotros hinchas de apoyo en la caja pulgada vamos a marcar 3 pulgadas y media la aleta de chasis tiene 3 pulgadas, dejamos esa media pulgada además para que después del doblez no quede tropezando con el filo del chasis vamos a hacer un pequeño doblez, evidentemente ese doblez es aproximado ¡Sie $2 pulgada! y 2 de este es el primer doblez que acabamos de hacer doblez aproximado vamos nuevamente a presentarlo donde tengo la caja y el casito para mirar si el doblez está en posición y marcar el próximo doblez en este proceso de hacer la plantilla evidentemente es venir, entrar, volver a salir, volver a medir hasta que finalmente tenemos la plantilla con las curvas necesarias vamos a hacer un estimado aquí más o menos aquí viene la curva tiene aproximadamente 26 26 centímetros vamos a hacer otra curva a 26 centímetros después de que hicimos la primera y vamos a hacer una curva a 2 vamos a hacer otra curva a 2 están pues pero perdón aquí estamos el , Vamos a trazar las otras dos curvas Vamos a cortar un poco el largo que tenemos de esta plantilla que seguramente vamos a tener dificultades para medir Vamos a doblarlo un poco mas aca Para que pueda entrar en este asilo Ahora, en caso total podemos devolver Ahora vamos a presentarla nueva a mi Acompáñame Andrés Acompáñame Andrés Acompáñame Andrés evidentemente podemos ver que aquí le faltaría un poco más de curva en este codo para que esté más alineada necesitamos que nos quede aquí aquí le faltaría un poquito más de curva acá y luego cuando ya lo tengamos acá marcamos el aproximado para el doblez que llega nuevamente el chasis entonces espérenme un momentico yo voy doblo aquí y ya vengo enseguida quiero recordarles es una caja fuller 14 7 10 ya vengo inmediatamente bueno volvimos presentamos evidentemente ya vemos la curva donde entra en la aleta de chasis por la parte de encima luego tenemos la otra curva buscando que nos quede alineado en toda la esquina de la caja fuller y luego ya evidentemente va a morir aquí y aquí en este pedazo hacemos la otra curva y listo ahora vamos a hacer ese doblez vamos a llevarme esta medida del ancho total para poder saber cómo la traemos este ancho total tiene aproximadamente 30 y 87 centímetros en su parte interna pues vamos para allá ochenta y siete y el doblez lo podemos hacer a golpecito con el martillo o con la ayuda de un tubo que no tenga el diámetro interno tan grande y así más o menos es cómo va a quedar la cinta soporte de una caja fuller 14 7 10 como punto de apoyo ratificamos que la linealidad de las dos curvas la podemos hacer de un poco más de curva y ahora cogemos la medida del ancho interno que estuvimos presentando allá para hacer más o menos un minuto para hacer más o menos un minuto la cordada ahí quedó ahí quedó quedó donde sea permítanme un segundo yo presento y ya vuelvo y bueno evidentemente ya veremos la plantilla ahora vamos esta plantilla son las curvas pero aparte de estas curvas no vamos a asegurar no lo vamos a asegurar rompiendo el chasis en la aleta vamos a aprovechar unos rotos que hay laterales entonces nos haría falta el doblez que viene hacia arriba es el primero que voy a marcar aquí haría falta el pedazo pero lo simulamos de un pedazo de platina que viene con su doblez ese es el inicio del doblez el pedazo el pedazo el pedazo el pedazo el pedazo el pedazo el segundo doblez sería éste esta es la base que vamos a usar para hacer el doblez preferiblemente que sea porque es un material grueso con este proceso provisional cada vez que se usa es preferible centrar la cuchilla a donde vamos a hacer el doblez y 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 tenemos la plantilla para ir mirando los grados que tenemos en la plantilla y 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 Dicen que el que mide dos veces no se equivoca, voy a medir porque este dobleje es supremamente importante. ¡Suscríbete al canal! 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 ya un momentico evidentemente bueno vamos para afuera y venimos ahora a marcar los rotos estábamos interesando unas curvitas para darle una mejor decisión vamos a ver si podemos ir a probarlo para marcar los huecos donde va asegurado vamos a adelantar el pedazo de bando en la banda, tráeme esa banda esta es una banda de caucho, una banda transportadora es una banda que tiene un caucho muy bueno viene con fibra internamente tiene aproximadamente unos 11 milímetros de grueso y aquí vamos a sacar el pedazo de caucho que necesitamos para que en el momento de instalar la cincha quede amortiguada con la banda de caucho vamos a hacer un corte, el corte de esa banda de caucho con una cuchilla de bisturí y en este aparatito lo llamamos bisturí, en otras regiones lo llamamos exacto hoja de cortada que es una hoja de cortada bueno, un poquitico de agua, vamos a lubricarlo con un poquitico de agua ya la pido bueno, un poquitico de agua bueno, un poquitico de agua y aquí tenemos la banda de caucho que vamos a necesitar para esta cincha puente aquí puede ir un tornillo y aquí puede ir otro de aquí puede ir el otro evidentemente estamos usando un vernier, un calibrador que de pronto tuvo un accidente y ya no está completo entonces ya queda de segunda mano y podemos rayar con toda confianza el aceite para acá por favor no, todavía no necesito perforar y aquí está y aquí está y aquí está Vamos a colocarle tornillos cabeza plana de un cuarto de pulgada. Los tornillos también los llamamos de carriaje o para carrocerías de madera. Abogamos el otro lado de las cifras de madera. El otro lado de las cifras de madera es el otro lado de las cifras de madera. Ahora está bien. ahora ya pido tenerlo y 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 vamos a hacer el roto en la banda de caucho con un saca saca bocados y 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 el saca bocados lo usamos teniendo muy en cuenta que abajo debe haber un material que no se hace que no sea hierro en este caso usamos un bloque bloque de madera para no amellar el filo del saca bocados y y bueno ya no queda ir a mirar y hacer los rotos donde va a estar asegurada bueno bien amigos tanco evidentemente aquí está la cinta la cinta que vamos a instalar en este camión debo ir a comprar los tornillos que en estos momentos requiero para la instalación pero así así queda la cinta con estas turbas con dos huecos asegurados lateralmente uno aquí y otro aquí y la banda de caucho muchas gracias por acompañarme seguimos en otro vídeo amigos de tanko muy buenos días hoy quiero compartir con ustedes vamos a fabricar la cincha que es como un puente que va en el chasis soportando dándole apoyo a una caja tuya y les voy a explicar por qué hacemos este tipo de trabajo este es un camión mercedes tuvo un percance en su caja de velocidad y te quiero participar el tamaño de su caja original sigue este es el tamaño de caja que trajo originalmente este camión mercedes tuvo un daño interno muy grave y se ha tomado la decisión de adaptarle una caja fuller que es mucho más grande vamos a mirar la caja fuller aquí en el interior vamos al interior del camión esta es la caja fuller nueva que ya está instalada en el motor de este camión mercedes la cincha viene ubicada aquí en el chasis por la parte interna para que en el proceso de dar apoyo que esté soportada internamente en la aleta de chasis ella viene de acá pasa por esta parte al final de la caja y engancha nuevamente en el chasis en el lado opuesto como es una caja más pesada que la original regularmente aquí en la calle a quien es que a promovia hermosa hacemos esta cincha para que los soportes de motor no carguen en totalidad el peso total de la caja porque es mucho más grande a nosotros esto no funciona evidentemente no sé si en tu país de pronto lo hace pero aquí le ponemos el punto de apoyo en este puente que llamamos cincha en una platina de tres pulgadas o dos pulgadas y media con calibre de media pulgada en grueso la mejor manera de hacer la cincha es con una plantilla por eso tengo aquí un eje una varillita de un cuarto de pulgada entonces yo el proceso es empezar a hacer a dibujar las curvas si yo voy marcando y voy dibujando las curvas de tal manera que en la varilla me va a quedar la figura del puente para luego hacer el proceso de doblado en la platina que ya tenemos entonces te resumo es una caja fuller que estamos adaptando a un motor de un camión mercedes ya que la caja original tuvo un daño grave en su interior con esta caja evidentemente el carro queda mejor relacionado entonces vamos a empezar a hacer el trabajo de la cincha ahora vamos nuevamente a la zona de trabajo esto tiene aproximadamente tres pulgadas a tres pulgadas y media vamos a hacer una curva que venga aproximadamente nos arranque de este de esta punta para luego hacer la otra marca y hacer la curva de aquí el puente cuando ya está terminado entre la caja y la cincha va a un caucho para que evidentemente en su proceso de apoyo no esté hierro con hierro y no produzca cualquier tipo de ruidos entonces vamos a empezar a hacer la curva de aquí quiero presentar cuál es el material para la cinta este es una platina como pueden ver que tiene dos pulgadas y media tiene un espesor de media pulgada con esta platina vamos a hacer ese puente que nos llamamos nosotros cinta y apoyo en la caja fuller vamos a marcar tres pulgadas y media para que después del doblez no quede tropezando con el filo del chasis vamos a hacer un pequeño doblez evidentemente ese doblez es aproximado este es el primer doblez que acabamos de hacer doblez aproximado vamos nuevamente a presentarlo donde tengo la caja y el chasis para mirar si el doblez está en posición y marcar el próximo doblez en este proceso de hacer la plantilla evidentemente es venir entrar volver a salir volver a medir hasta que finalmente tenemos la plantilla con las curvas necesarias vamos a hacer un estimado aquí más o menos aquí viene a la curva tiene aproximadamente 26 26 centímetros vamos a hacer otra curva 26 centímetros después de que hicimos la primera y 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 Vamos a cortar un poco el largo que tenemos de esta plantilla, que muy seguramente vamos a tener dificultades para medir, más o menos aquí vamos con la figura, voy a doblarlo un poco más acá, para que pueda entrar, ahora podemos devolver, ahora vamos a presentarla ¿Qué pasa, Maroni? ¿Qué pasa, Maroni? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Maroni? bueno mis amigos ya tenemos algo presentado los metemos por encima de la letra de chasis evidentemente podemos ver que aquí le faltaría un poco más de curva en este codo para que esté más alineada necesitamos que nos quede aquí y aquí le faltaría un poquito más de curva acá y luego cuando ya lo tengamos acá marcamos el aproximado para el doblez que llega nuevamente al chasis entonces espérenme un momentico yo voy doblo aquí y ya vengo enseguida quiero recordarles es una caja fuller 14 7 10 es la referencia ya vengo inmediatamente bueno volvimos presentamos evidentemente ya vemos la curva donde entre en la letra de chasis por la parte de encima luego tenemos la otra curva buscando que nos quede alineado en toda la esquina de la caja fuller y luego ella evidentemente vamos a morir aquí y aquí en este pedazo hacemos la otra curva listo vamos a hacer ese doblez y vamos a llevarme esta medida del ancho total para poder saber cómo la traemos este ancho total tiene aproximadamente 30 y 87 centímetros en su parte interna vamos para allá el doblez lo podemos hacer a golpecito con el martillo o con la ayuda de un tubo que no tenga el diámetro interno tan grande y así más o menos es cómo va a quedar la cinta soporte de una caja fuller 14 7 10 como punto de apoyo y ratificamos que la linealidad de las dos curvas ya podemos hacerle un poco más de curva y ahora cogemos la medida del ancho interno que estuvimos presentando allá para hacer más o menos un recortado y ahora cogemos la medida del ancho interno que estuvimos presentando allá para hacer más o menos un recortado permitan un segundo lo que sentó y abuelo y bueno evidentemente ya tenemos la plantilla bueno esta plantilla son las curvas pero aparte de estas curvas no vamos a asegurar no lo vamos a asegurar rompiendo el chasis en la aleta vamos a aprovechar unos rotos que hay laterales ustedes nos haría falta el doblez que viene hacia arriba es el primero que voy a marcar aquí haría falta el pedazo pero lo simulamos de un pedazo de platina que viene con su doblez ese es el inicio del doblez el segundo doblez sería éste jose esta es la base que vamos a usar para hacer el doblez preferiblemente que sea porque es un material grueso con este proceso provisional cada vez que se usa es preferible centrar la cuchilla a donde vamos a hacer el doblez pero también ya que no es laلا de la aleta un momentico ahí vamos a hacerlo con el doblez ¿Sí? ¡Guarda! ¡Guarda! ¡La amarilla! La primera dobleja es el que va al chasis Ahora vamos al segundo ¿Qué viene siendo esto? Aquí tenemos la plantilla para ir mirando los grados que tenemos en la plantilla Quitamos un poco de tensión ya que me tocó recortar la cuchilla casi a un extremo Ahí está Ahora vamos a marcar Para esta marca estamos utilizando la tiza industrial hecha con piedra caliza La tiza industrial hecha con piedra caliza La tiza industrial hecha con piedra caliza El pasaje de caliza trasera ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ahora sí estamos nuevamente alineados. Vienen de acá. ¡Gracias! 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 Bueno, este caso vamos a... ...girar... ...una posición. ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ¿Vale? Ahora vamos a calcular el doble para que nos de la medida interna del chasis ha llegado el amigo de Chontaduro fruta colombiana Dicen que el que mide dos veces no se equivoca voy a medir porque este dobleje es supremamente más importante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chonta duro! ¡Gracias! Va a hacer un corte, esta es la aleta que va internamente en el chasis ¡Gracias! 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 Y ahora voy a imaginar el revo de la raya Ya se lo vendieron aquí Fuerte lo vendieron aquí Cuídate lo vendieron Fuerte45 Bueno, para la realidad Necesito, quitemosla Todo va por muy buen camino Vamos a quitar primero quítame este tornillo de aquí por favor vaya trágame la llave de aquí mire la cabeza por la parte de afuera ya un momentico evidentemente bueno vamos para afuera y venimos ahora a marcar los rotos que va a hacer que va a arreglar que va a arreglar estábamos enderezando unas curvitas para darle una mejor precisión vamos a ver si podemos ir a probarlo para marcar los huecos donde va asegurado vamos a adelantar el pedazo de banda en la banda tráeme esa banda esta es una banda de caucho una banda transportadora si es una banda que tiene un caucho muy bueno viene con fibra internamente tiene aproximadamente unos 11 milímetros de grueso y aquí vamos a sacar el pedazo de caucho que necesitamos para que en el momento de instalar la cincha quede amortiguada con la banda de caucho vamos a hacer un corte el corte de esa banda de caucho con una cuchilla de bisturí y este aparatic lo llamamos bisturí en otras regiones lo llamamos exacto hoja de cortada que es una hoja de cortada un poquito de agua y vamos a lubricarlo con un poquito de agua y al apico ¡Gracias! Y aquí tenemos la banda de caucho que vamos a necesitar para esta cincha puente. Aquí puede ir un tornillo y puede ir otro. De aquí puede ir, ¿no? ¡Gracias! Evidentemente estamos usando un vernier, un calibrador, que de pronto tuvo un accidente y ya no está completo. Entonces ya queda de segunda mano y podemos rayar con toda confianza. ¡Gracias! 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 Vamos a colocarle tornillos cabeza plana de un cuarto de pulgada. Los tornillos también los llamamos de carriaje o para carrocerías de madera. ¡Gracias! 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 ¡Bien fuera! ¡Oh! ¡Pero esa cámara está muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El hijo ya vino para hacer algo! ¿Quieres eso? yo le dije que con mucho gusto pero como a las 5 de la tarde podía hacer esa vuelta tengo ese cardán y ese trencito que estén allá afuera vamos a hacer el roto en la banda de caucho con un saca saca bocados y 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